Bueno chicos, bueno chicos Hablemos un poco del último álbum de Leprous Alguien me estuvo preguntando cuál era mi opinión Y he visto mucha polémica alrededor de este álbum Que tiene muchas sorpresas, más de las que me esperaba Particularmente, pues sí, no todas las sorpresas son buenas En este caso, tengo que decir que sí me gusta mucho Leprous Me considero un fan, me gustan mucho sus canciones Me gusta su forma de composición Pero en este caso, la banda originaria de Noto de Noruega Una banda estelar de rock progresivo Por momentos metal progresivo No sé, no me ha gustado mucho Siento que ha sido un álbum muy diferente Y no es que esté mal, pero Nos habíamos acostumbrado a buen musicón Por ejemplo, si partimos del Bilateral, del Cold Congregation Y el Malina, que para mí es mi favorito Luego Pitfalls incluso es un buen álbum Pero bien, teníamos buena música Buen feeling, buen groove Los músicos son incuestionables Son talentosísimos Una, bueno Todos O sea, todos tienen lo suyo La voz de Einar, pues Siempre me parece a mí sorprendente Creo que él se ha convertido en una referencia también De los estándares altos Bueno, literalmente altos de vocalización Pero este álbum me ha parecido que Es como muy blando Es como que le hace falta potencia Y bueno, o sea Así sucede Igual, yo podría decir que Que hay álbumes Buenos, malos de otras bandas Y también podría decir que hay discografías Totalmente excelentes Probablemente quienes sean muy fans de Lepros No lograrán identificar Que hay un bajón en este álbum No lo digo en un bajón En el nivel de musicalización De producción De técnica Sino que sí hay un bajón de feeling O sea, estamos buscando rock Y nos encontramos con música así Demasiado tranquilita Está bien Está bien Pero lo que no está bien Es que sintamos Esos cambios tan Tan bruscos en cuanto a discografía O sea, yo hubiera esperado algo más movidito Pero bien, no se pudo Igual el álbum no está malo En sí, como digo Lo único que no me gusta A mí es que Me parece bien Tranquilo Bien calmado Por ejemplo Silent Silent Walking Alone Que es la canción con la que comienza Esa sí no me gusta Es que es de los primeros sencillos Luego Atonement Todavía rescato buenos riffs Esta canción sí me gustó bastante La voz de Aynard Como digo siempre es de otro nivel Es incuestionable Me gusta mucho esta canción My Specter I Hear The Silence Sí, estas me parecen aburridas Estas canciones sí no me han gustado Quitemos la lírica O sea, estamos hablando de la música De las cosas por las que El 90% de las personas ponemos un disco Es por sentir un feeling Por sentir de emoción A veces las canciones Pues no salen como quisiéramos Los que Probablemente Buscamos algún sonido potente No lo vamos a encontrar Pero bueno Like A Sunset Ship Esta sí me gusta bastante Me parece un temazo Rescatable Me gustan los sonidos de guitarra Like A Sunset Ship Luego Limbo Esto es una canción Parece una canción buena Pero el intro sí me desespera Me llega a aburrir bastante Luego Faceless Esta sí da sueño al inicio Un buen rato Que la canción va demasiado Demasiado tranquila Pero de repente agarra buen groove Me gusta Ahora Starlight Lo mismo Aburrida al inicio Pero tiene buenos riffs de guitarra O sea, me la imagino en vivo Esta canción Creo que sí podría resultar Pero el cierre Sea el Satisfied Lulapag Esta canción Puya Esta canción sí que Demasiado electrónica Para mi gusto Suena a discoteca No sé No sé No me gustó La verdad no me gusta No tiene por qué gustarme Todas las canciones del álbum Siento que No es una crítica destructiva La que estoy haciendo Más estoy haciendo una crítica Desde el punto de vista Que siento que la banda Perdió feeling Y no quiere decir Que la banda sea mala Simplemente este álbum No me ha gustado Y creo que Pasaría con este álbum Creo que O sea, lo escuché Con anticipación Lo he escuchado Unas Unas diez veces O sea, podría decir que sí Al álbum Ya lo escuché bastante Pero Probablemente lo escuché Unas dos veces más En este año Y después Se irá pasando Lo iré olvidando Y voy a seguir escuchando Las mismas canciones De Leprous Que me gustan Porque son con las que Me identifico Y son las que de verdad Me gustan Y me emocionan Así que Es lo que puedo decir De este último lanzamiento De Leprous Nada Excepcional Únicamente Los cambios drásticos De la banda Y bueno Es todo por ahora Comentarios No sé Por favor Hasta el próximo video